Las generaciones etéreas y abstractas del planeta C. A pesar de ser un funcionario público y maestro honesto, responsable y ético, Arzwat no estaba del todo bien. Un día, en oficina, comenzó a tener un ataque de paranoia psicocompulsiva. ¿Qué está haciendo? Amarrado en el techo, boca abajo. Preguntó su auxiliar Wilson. ¿Acaso está meditando nuevamente? Fueron unos secuestradores los que me colocaron aquí, boca abajo en el techo, cual si fuese una mosca de herida o una telaraña. Dijo el hombre de la barba blanca y montaraz. Pidieron 50 mil ladrones por mi rescate. ¿Y qué pasó entonces? Nadie ha pagado esa cantidad. Se aburrieron y se fueron. ¿Cómo es que no lo mataron? Porque les conté la historia de Alibaba y los 40 ladrones. Se entretuvieron y me tuvieron lástima. Se fueron contentos. ¡Qué bien maestro! Buscaré un machete para desarmarrarlo. Tendré que pedir una escalera. Ese mismo día, en el año de 2721, después de esa avergonzosa escena extraña, Al-Swat se dispuso a cumplir con su misión. Se vistió con una túnica blanca, que guardó en su talega. Colocó su jabón, su cepillo y pasta de dientes, y unos rollos de papel sanitario. Y sin que nadie se diera cuenta en su casa, por la madrugada, se dirigió a la punta de la montaña más alta de la región, con la finalidad de que nadie lo encontrara. Era el Monte del Aguán. Continuará.